Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Hay quien considera que la infancia es algo que te pasas el resto de tu vida intentando superar. No sé si es cierta esta afirmación, pero desde luego vinimos sin darnos cuenta de que nuestros traumas en el fondo gobiernan nuestra vida. Somos un conjunto de experiencias, de afectos, de aspectos psicológicos, sociales y biológicos, un conglomerado de circunstancias que escriben una historia, la nuestra. Hoy en Crecer con Paloma Hornos les invito a echar una mirada a nuestras historias para comprender de dónde venimos porque si no, alcanzaremos nunca a comprender hasta dónde podemos incluso llegar. Vamos a hablar de trauma y de maltrato infantil y para ello contamos con tres invitados especialistas en salud mental que nos van a guiar sin duda con mucho mimo. Carmen Casas, doctora en Psicología, terapeuta de Familia y Pareja y profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias. Terapia de Pareja y Familia. A quien no le viene bien de vez en cuando, ¿verdad? Y más de vez en cuando. Y más que de vez en cuando, seguramente. Josep Toro, doctor en Medicina, psicólogo y psiquiatra, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Barcelona que nos viene a hablar de maltrato infantil. Buenos días, Josep. ¿Está silenciado? Disculpa. ¿Tu micrófono está silenciado? Es que al entrar se silenció seguramente. Ahí está. Muy buenos días, ahora sí. Buenos días. El maltrato es más habitual de lo que pensamos, ¿verdad? Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Entre otras cosas porque el concepto de maltrato se ha extendido, por ejemplo, del maltrato experimentado directamente por un niño, por un adolescente, es igual. Que siempre se ha tenido en cuenta el abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional, etc. Se han añadido otros hechos que también pueden suceder en la vida de un niño que también tienen efectos semejantes y se consideran igual. Por ejemplo, la violencia doméstica, aunque no vaya dirigida al niño. Por ejemplo, el acoso. El acoso por iguales. El bullying famoso. El acoso especialmente a cargo del hermano mayor. Estos son hechos de siempre, pero que solo recientemente se han incorporado a los estudios de maltrato. Estupendo. Pues de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Y nuestro tercer invitado, Carlos Pitillas, doctor en psicología, investigador y profesor de psicoanálisis, intervención con familias en ámbito de exclusión social y psicoterapia infanto-juvenil en la Universidad Pontificia de Comillas de aquí de Madrid. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Paloma. Encantado de estar aquí también. No lo sabíamos, pero es que el trauma y su daño resulta que se hereda. Puede heredarse, puede el trauma, las experiencias traumáticas no resueltas de los padres pueden ponerse en acción en el escenario de la crianza de sus hijos. Y esto puede hacer que los padres, en vez de ser unas figuras de apego que proveen seguridad, cuidados y un ambiente de desarrollo óptimo o suficientemente bueno, se conviertan en figuras que lo que trasladan es una sensación de amenaza o una sensación de inseguridad o que incluso reproducen situaciones traumáticas idénticas o casi idénticas a las que ellos mismos sufrieron sobre la figura de sus hijos. Y hay toda una serie de procesos que la literatura científica ha tratado de esclarecer sobre cómo los traumas, en ese sentido, pueden ser heredados de una generación a la siguiente. Estupendo, pues estoy deseando que nos lo cuentes. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. Hoy abordamos dos temas muy interesantes, el trauma y el maltrato. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Carlos Pitillas es, como decíamos, doctor en psicología y autor de innumerables artículos acerca de psicoterapia infanto-juvenil en contextos hospitalarios y de estrategias de prevención e intervención frente al trauma interpersonal temprano. Su última obra también está relacionada con el trauma, pero con el trauma que se hereda. En ella nos invita a comprender y abordar la transmisión del trauma de padres a hijos. Carlos, ¿cómo surge la obra El daño que se hereda? Pues surge de una forma bastante imprevista. Yo llevo aproximadamente unos 11 años, más o menos, impartiendo asignaturas que tienen que ver con esto en la universidad. Sobre todo una de ellas es una asignatura de psicoterapia infanto-juvenil, donde trabajamos mucho los alumnos y yo sobre cómo se construye la parentalidad. Cómo convertirse en padre o en madre no es solo una cuestión puramente biológica o puramente mecánica de las ideas de crianza en un sentido conductual, sino que también implica que estos adultos se vinculen afectivamente a sus hijos. Y lo que nos descubre la literatura científica es que vincularse efectivamente a un niño, estar cerca del niño a pesar de sus demandas, de su dependencia, tolerar la incertidumbre, la angustia, el estrés y el cansancio de ser padre, no es necesariamente una tarea fácil ni natural o no sale sola. Y sobre todo se vuelve especialmente difícil cuando los padres acarrean historias de desamparo ellos mismos o historias en las que han sido muy fuertemente criticados cuando eran pequeños o en las que se les hizo daño físico o en las que se usó su cuerpo de maneras, digamos, intolerables, como en el caso del abuso sexual. Esas heridas traumáticas de la infancia pueden hacer pantalla. De tal manera que los padres, en vez de ver a su hijo y las necesidades genuinas de sus niños, empiezan a ver otras cosas. Empiezan a ver una reproducción de sus propias escenas traumáticas no resueltas o empiezan a sentir emociones que no pudieron ser tramitadas en su momento y que contaminan mucho su visión de sus hijos, de sí mismos como cuidadores y de la parentalidad. El caso es que el libro surge un poco de todo ese trabajo que yo me veo obligado a hacer para preparar una clase y que también hago en una especie de cosa bidireccional, escuchando también el input de los alumnos que van leyendo sus lecturas y haciendo una crítica de las mismas. Entonces, al final se van uniendo toda una serie de piezas del puzzle y con el confinamiento que tuvimos el año pasado, pues por suerte o por desgracia yo tuve mucho tiempo libre con el que no contaba. Y eso hizo que me decidiera yo a construir todo esto con una cierta continuidad narrativa que al principio no tenía. ¿A quién va dirigido? ¿A familias, a profesionales, a cualquiera que tenga curiosidad sobre el tema del trauma? En mi cabeza estaban los profesionales que trabajan con familias y niños sin necesariamente tener mucha noción o mucho conocimiento de estas cuestiones profesionales, por ejemplo, del mundo de la protección infantil, del mundo de la intervención familiar, del mundo educativo, gente que intenta ayudar, acompañar y apoyar a las familias y que no necesariamente se han formado en cuestiones de trauma y fundamentalmente en esta temática, que es el trauma que tiende a reproducirse intergeneracionalmente. Eso me hace a mí generar un texto que tiene un pie muy puesto en la divulgación, porque yo pretendo que sea un texto accesible para profesionales que están arremangados todo el día, digamos, en las trincheras, en el terreno, pero que no tienen una especie de background académico como el que puedo tener yo. Y en ese sentido, al final, el resultado yo creo que es un libro que, aunque está originalmente dirigido a estos profesionales, puede ser leído por personas del mundo no profesional y, de hecho, me llegan algunas feedbacks de gente que no es psicóloga, que no es trabajadora social, que no es educadora social y que, sin embargo, lo ha leído por un interés o por una curiosidad intelectual y que le está resultando muy útil y comprensible. Así que parece que se ha quedado en una especie de zona gris que a mí, personalmente, me resulta grato enterarme de esto. Abrimos el libro y las primeras palabras del capítulo primero recogen una cita de Donald Winnicott que dice No basta que un niño nazca, hay que traerlo al mundo. Winnicott fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés de principios del siglo XX que estudió la relación madre-lactante y cómo esa relación define el desarrollo del niño. Carlos, podríamos decir que ese primer momento de comunión entre la madre y el lactante, si la madre está herida y acarrea su propio trauma, es cuando comienzaría a trasladarlo, a transmitirlo. Sí, y de hecho, lo que aporta la investigación de los últimos 20 o 15 años sobre interacciones madre-bebé o padres-bebé es que efectivamente los daños emocionales no resueltos de los padres, en contra de lo que pensábamos, podrían ponerse en marcha y empezar a distorsionar la relación desde muy, muy temprano. Y esto podría tener que ver con el hecho de que los niños pequeños, los bebés, que todavía no han adquirido la capacidad de expresarse lingüísticamente, tienen un patrón de expresión emocional muy intenso, mucho más intenso y, digamos, no procesado, o un patrón de expresión emocional crudo, si se quiere, a diferencia de cómo nos expresamos afectivamente los adultos, que filtramos mucho la expresión emocional a través del lenguaje y de toda una serie de cuestiones, digamos, podemos decir, de etiqueta, si queréis, que no tienen los bebés. Entonces, los bebés son una especie de fuente de expresividad afectiva sin procesar, sin filtrar, que toca directamente el sistema límbico de los padres, es decir, esa zona del cerebro donde se almacenan las memorias y los recuerdos más complicados, digamos, toca el sistema más afectivamente primitivo de los padres. Si los padres traen una historia afectiva difícil, de muchas rupturas o de mucho dolor, lo que se van a encontrar es, de repente, inmersos en una especie de tsunami emocional que no saben muy bien de dónde viene, a qué responde y que está siendo activado precisamente por esos patrones de expresión afectiva de los niños pequeños que son, además, puramente dependientes, a diferencia también de un niño un poco más mayor que tiene ya ciertos recursos de autorregulación y, bueno, pues es como todo más manejable en ese sentido. Hay algo como de intensidad afectiva muy potente en la relación entre un adulto y un bebé y todos los que hemos sostenido algún bebé nervioso, enfadado o hambriento en nuestras manos sabemos lo que es conectarse con esa calidad emocional tan pura y tan primitiva, ¿no? Que nos hace sentirnos muy unidos a los niños, pero que si estamos traumatizados puede generar unos niveles de malestar muy, muy altos y muy desorganizantes para los padres. Esto es lo que parece que nos dice la literatura y la investigación y viene a confirmar esas intuiciones que hacía Winnicott cuando todavía no había métodos de investigación tan rigurosos como los que tenemos ahora. Me gustaría comenzar por el principio y es que pedirte que de una forma muy sencilla nos definas qué es trauma, porque muchas veces pensamos que trauma puede ser algo terrible que nos ha ocurrido, pero no es necesario que sea terrible, por lo que yo entiendo, sino que es una mala palabra en un mal momento, un mal gesto, un mal... Cuando digo mal quiero decir que no es el más adecuado, pero prefiero que seas tú que nos defina de una forma muy, muy sencilla qué es un trauma. Bueno, quizás no existe una definición única y además tenemos dos personas aquí en este coloquio que probablemente puedan decir cosas más interesantes o más precisas que yo, pero el tipo de trauma que trabajo yo en el libro y tratando de ser muy sencillo proviene de experiencias que suponen un nivel de malestar emocional que el niño no puede soportar o regular por sí mismo y se combinan con una cierta situación de soledad o desamparo, es decir, el niño empieza a tener mucho miedo, mucho dolor físico, mucha angustia y no recibe una regulación adecuada por parte del entorno. La combinación de esas dos cosas, emociones insoportables más soledad o ausencia de protección o de regulación externa, es lo que entiendo yo en este libro por trauma. Y eso puede ligarse a traumas clásicos como los que mencionaba Josep, tales como el abuso sexual infantil o el abuso físico, pero también podría ligarse a condiciones crónicas más sutiles, menos escandalosas, pero que generan ese efecto. Por ejemplo, situaciones donde hay una exigencia excesiva sobre el niño, una exigencia, por ejemplo, de rendimiento muy alto que el niño no puede asumir. Eso generaría niveles de angustia muy altos y además una ausencia de regulación o de soporte por parte del entorno. Si eso se cronifica y se acumula, pues tenemos lo que algunos autores llaman un trauma acumulativo o un microtrauma que tiene efectos traumáticos, aunque es más sutil y es menos, bueno, pues como decía antes, menos escandaloso, como por ejemplo el maltrato físico. Por ahí es por donde me muevo yo cuando hablo de estos traumas que pueden heredarse. ¿Qué papel juega la epigenética en esta herencia, en esta transmisión del daño del trauma? Bueno, digamos que los estímulos ambientales provistos por esa primera fuente de estímulos, que son los padres, estímulos que pueden tener que ver con la seguridad, el reconocimiento, la sintonía emocional, el afecto, o estímulos que pueden tener que ver con la indiferencia, la tensión, el conflicto, el choque, la exigencia. Bueno, pues esos estímulos que pueden ser de un signo o de otro funcionan algo así como una especie de interruptor, ¿no? Que enciende o apaga determinadas vulnerabilidades genéticas. Niños que, digamos, nacen en el seno de familias con mucho conflicto o que han crecido inútero bajo el efecto de hormonas de mucho estrés porque la madre, pues a lo mejor ha tenido su embarazo en contextos de dolor o de dificultad o que directamente han heredado una vulnerabilidad genética hacia ciertos trastornos, etcétera, podrían verse protegidos de que esa vulnerabilidad genética se confirmara o se materializara en un contexto de reconocimiento y de protección. Ahí en ese sentido diríamos que no se ha encendido el interruptor del daño genético. Mientras que los contextos más bien inseguros o donde la tensión se acumula hasta niveles insoportables, lo que harían sería darle, digamos, luz verde o encender ese interruptor de vulnerabilidad que el niño trae. Entonces, casi siempre en las familias donde hay más dolor acumulado se suelen, se unen los dos factores, ¿no? Una cuestión más estructural, donde hay una predisposición a sufrir, si se quiere, a desregularse, a no controlar demasiado bien lo que a uno le pasa por dentro o la forma de expresarlo. Y a eso, a esa vulnerabilidad genética, se le suele añadir un contexto poco organizado, poco predecible para el niño y poco regulador para un niño que siempre es vulnerable en ese sentido. No podemos dar lo que no tenemos y el amor de madre e hijo no es distinto. ¿Cómo es el mundo interno de un padre, una madre, que arrastra su propio trauma y tiene que afrontar la crianza de un bebé? Pues es un mundo interno donde algo que puede pasar, y no quiero ser determinista, es decir, quiero enfatizar mucho esta formulación, puede pasar, pero no pasa necesariamente y no pasa en todos los casos, porque si no, no hubiéramos sobrevivido como especie, probablemente no. Algo que puede pasar es que en el contacto, en las interacciones cotidianas con ese niño que se frustra, que se enfada, que a veces reivindica su propia forma de hacer las cosas, que a veces es combativo, que a veces se pone triste, que a veces... etc. Estos padres pueden verse, digamos, reconectados de una forma muy dolorosa con sus propios sentimientos traumáticos no resueltos. Ese es el mundo interno de los padres, es un mundo de reexperimentación postraumática. Mi hijo haciendo una rabieta me recuerda o me reconecta con el miedo que yo tuve frente a mi padre que me maltrataba. Entonces esa rabieta, ese patrón interactivo de mi hijo basado en la rabia, me pone en contacto con las experiencias de miedo y de indefensión que yo tuve cuando alguien tuvo mucha rabia conmigo y yo no me pude defender. Es un mundo, en ese sentido, de reexperimentación postraumática y lo que pasa cuando reexperimentamos sentimientos muy difíciles como estos es que se activa automáticamente una tendencia a defendernos. Cuando tenemos miedo y nos sentimos bajo amenaza, buscamos huir de la amenaza o atacar a la fuente de amenaza o hacer otras estrategias defensivas. Puestos a ser muy, digamos, a simplificarlo y a resumirlo mucho, creo que esos dos elementos serían los más definitorios del mundo interno de los padres traumatizados. Una tendencia a revivir emociones no procesadas que me hacen sentir en peligro más una tendencia a defenderme de esas emociones que me desequilibran y a recuperar el control. Claro que las defensas, cuando se ponen en marcha en el contexto de la crianza, pueden convertirse en conductas de los padres que nos preocupan. Un padre que se defiende es un padre que grita mucho a su hijo o que se escapa de su hijo o que se vuelve indiferente para no sufrir o que castiga de maneras muy severas para recuperar el control, etcétera, etcétera. Por ahí podrían ir los tiros de ese mundo mental, de ese mundo afectivo de los padres que traen sus heridas. ¿Habría alguna señal de alarma que me haga, si no ver en mi propio comportamiento, ver en el comportamiento de alguien que tengo cercano, decir, esto no... Bueno, es complejo, pero de nuevo, intentando ser más o menos sencillo con este asunto, yo creo que una posible señal de alarma es cuando la crianza, cuando las experiencias afectivas de la crianza claramente se desequilibran hacia los sentimientos negativos. Todo padre y todo madre siente cosas positivas y negativas hacia su hijo y hacia el hecho de criar a su hijo. Y esto, además, hay que decirlo, ¿no? Ser padre es una fuente de experiencias muy placenteras, pero también es una fuente de estrés, de cansancio, de incertidumbre y de sentimientos, incluso negativos, provisionales y acotados en el tiempo, pero que están ahí, hacia el niño. Cuando esa distribución de sentimientos claramente se sesga, se inclina hacia los sentimientos negativos y en la experiencia de crianza preponderan la angustia, el estrés, el cansancio, el rechazo, el arrepentimiento, etcétera, esa es claramente una señal de alarma en mi opinión. Es una cuestión en ese sentido como de proporciones, pero al final del día los padres que más o menos pueden funcionar son padres que reconocen que pueden sentirse cansados y que pueden a veces sentirse desbordados por el asunto, pero que al final del día les gusta. Están bien, les gusta y tiene sentido para ellos ser padres. Y la otra señal de alarma sería cuando los padres, de alguna manera, metafóricamente podríamos decir que dejan de ver a sus hijos y lo que ven es una señal de peligro o ven a sus hijos como un agresor o como un perseguidor o como una fuente de peligro. Es el discurso que a veces encontramos en la clínica del tipo mi hijo me la quiere jugar, está todo el día intentando sacarme de mis casillas, sabe dónde me duele y toca ahí. Ese tipo de discursos donde el niño ha pasado a ser visto como una fuente de peligro en vez de ser visto de una manera realista, como una personita que es dependiente y que a veces hace cosas que pueden ser agresivas, pero que en realidad no es lo que lo define. Bueno, pues esa pérdida de realismo o esa distorsión en la imagen del niño sería la segunda fuente, yo creo, de alarma que podemos estudiar en nosotros mismos y ver si lo tenemos, si nos pasa, o verlo en terceras personas o como profesionales evaluarlo en las personas que llaman a nuestra puerta. El trauma genera inseguridad, esa inseguridad activa el trauma y entramos como en un círculo vicioso. ¿Cómo afecta al desarrollo del niño ser criado por un padre con su propia vida? Una de las cosas que yo desarrollo en el libro, tomadas de la literatura, fundamentalmente de la psicología del apego y del psicoanálisis interpersonal, es que los niños, una de sus prioridades fundamentales para la supervivencia y para el crecimiento es asegurar la proximidad de los cuidadores y reducir al máximo posible las probabilidades de rechazo y de agresión. Ese es como el software cerebral con el que venimos al mundo. Entonces, el niño que percibe que las condiciones en las que crece son condiciones de inseguridad, de peligro, que sus padres son vulnerables a perder el control sobre determinados impulsos o que a veces no están cómodos o que en ocasiones pueden incluso hacer daño, es un niño que rápidamente va a desarrollar lo que se llaman estrategias de adaptación o de reorganización frente al trauma o estrategias de apego, se han llamado de muchas maneras. Entonces, en términos de cómo puede afectar al desarrollo, lo que nos podemos encontrar es con niños que para sobrevivir en un contexto de inseguridad, digamos, comienzan a desplegar estas estrategias y pueden convertirse, por ejemplo, en niños sobreadaptados, niños, por ejemplo, que son muy inhibidos, que no señalizan demasiado sus estados internos o sus necesidades o que se hacen invisibles para no llamar demasiado la atención y así reducir la probabilidad de ser agredidos o que se vuelven compulsivamente cuidadores de los adultos o que, bueno, por ahí tendríamos una línea posible de desarrollo de estrategias de apego hacia lo inhibido, complaciente y sumiso. O en el otro lado podríamos tener niños que crecen más en una dirección hacia lo dramático, descontrolado, impulsivo, las llamadas estrategias coercitivas de apego que a veces en la psicología popular son llamadas o se asocian a los famosos niños tiranos, estos niños que llaman mucho la atención, que vuelven todo muy difícil, que son capaces de recuperar el control sobre sus padres a través de estas estrategias que son como más amenazantes para los padres, ¿no? Bueno, pues hago rabietas en los sitios más incómodos, me vuelvo incompetente y súper dependiente de tal manera que consigo que te mantengas cerca de mí y así, bueno, pues me ahorro o evito la separación o la pérdida. Hay toda una serie de cuestiones ahí y no me quiero enrollar mucho, pero volviendo al origen de la pregunta, podría pasar esto, ¿no? Que en el desarrollo los niños aprendan formas de minimizar el daño y de recuperar el control que de alguna manera atentan contra el desarrollo de su personalidad y de su salud mental porque en cualquiera de estos dos caminos que he dicho algo se pierde siempre. El niño tiene que renunciar siempre a algo, a la autonomía, a la expresión de sus propias necesidades, en fin, por ahí irían los tiros, más o menos. Pues muchísimas gracias, Carlos Pitillas, con el daño que se hereda. Muchas gracias. Carmen Casas es doctora en psicología, terapeuta de familia y pareja y con ella vamos a hablar de Entrefamilias. Concretamente, ese es el título de su obra. ¿Cómo surge la idea de escribir la familia de origen del terapeuta en sesión? Moviéndonos Entrefamilia. Todo ese es el título, la familia de origen del terapeuta en sesión. ¿Cómo surge la idea? Pues, bueno, primero, buenos días. Buenos días. Gracias, y bueno, no lo pueden estar entre profesionales de este calibre. La idea del libro surge porque, bueno, forma parte de un grupo de formación de terapeutas de familia y la formación de terapeutas de familia exige trabajar con la propia familia de origen para luego poder trabajar en familia de una manera poco más sanada, limpia o por lo menos consciente de donde venimos. Y entonces, a lo largo de los años, pues unos 11, 12 años, desarrollando talleres de este tipo con profesionales que iban a trabajar fundamentalmente con familias, pues surgen herramientas y instrumentos para poder activar. A veces, algunos, pues desde hace años, ¿no? De los que siempre se han pasado de terapeutas a terapeutas y que poco a poco hemos ido activando con la bibliografía actual para poder ir sacando más del terapeuta y que sea consciente. Y es muy chulo porque son trabajos que no son de terapia. Nosotros no somos terapeutas de los terapeutas. Lo que hacemos es dar herramientas al terapeuta para que pueda funcionar y afrontar sobre todo situaciones en atascos, donde viene una familia, pues como decía Carlos, ¿no? Y como decía con nosotros todos los papás. Esto es muy parecido. Y te toca tu fibra y te remueve una historia que no tienes cerrada. Si hablamos de traumas, bueno, pues resulta que los terapeutas también tenemos traumas y los médicos también se constipan. Son cosas que pasan, ¿no? Así es. ¿Cómo hacer esto, aparte de tener tu propia terapia dentro de la sesión y qué recursos se pueden tener, ¿no? ¿Cómo afrontar situaciones? Porque, claro, no podemos permitir, como decía Carlos, que elementos de huida o ataque se den en la sesión de terapia. La sesión de terapia tiene que ser un sitio seguro, donde se establece un vínculo y la familia se puede ver recogido, en su malestar y en su dolor. Y para ello el terapeuta tiene que ser una figura fuerte. No fuerte a nivel físico, sino fuerte también a nivel emocional. Por lo menos ser consciente en qué puntos te pueden tocar, ¿no? Y poder sanarlo, ¿no? Estos son los contextos donde surge el libro, a partir de talleres de esta temática, ¿no? Porque la idea es la familia de origen del terapeuta en sesión significa, así por desgranarlo, cómo mi propia historia familiar puede salir a la luz cuando yo intervengo con una familia, ¿correcto? Por así decirlo. Sí, la luz, ojalá. Bueno, sí, lo malo es que no salga a la luz, efectivamente. Inmediatiza, en cierto modo, la intervención, ¿no? Sí, exacto. En pocas palabras, como me pides, es cómo sí o sí, irremediablemente, nuestra familia está en sesión, la familia del terapeuta. Sí o sí está, viene. Sobre todo cuando trabajas con familias. Claro. Relaciones de hermanos, padres, hijos, situaciones típicas en las que hay maltrato o dinámicas de manipulación. Bueno, tú también vienes de una familia donde estas dinámicas se han podido dar de alguna manera, ¿no? Entonces, es como saber que la familia está ahí, sí o sí, tu familia, y poder no evitar que salgan, sino saber que si está, puede ser incluso una herramienta estupendísima para trabajar con la familia. Lo que creo que es más perjudicial es pensar que no está. No, yo no tengo nada que ver con esto, yo ahora tengo el traje de profesional y no va a acudir nada de esto, ¿no? Porque esto no es cierto. Entonces, bueno, saber que está te permite manejarla. En mayor medida. ¿Tu obra a quién va dirigida? ¿Va dirigida directamente a los terapeutas? Sí, en principio va a los profesionales de la salud. Mi idea era focalizarlo para aquellos profesionales que trabajan con familias, no necesariamente con todos los miembros, ¿no? Porque a veces se trabaja con un individuo y se dice que el terapeuta no trabaja solamente con individuo que está en sesión, sino con las persónicas que tienen la cabeza, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esta especie de supervisión, porque también pretende ser un foco de supervisión o autosupervisión para profesionales que trabajan con familias directa o indirectamente. Yo creo que nuestra familia la llevamos. Da igual si es en un contexto clínico, si es en un contexto de servicios sociales o educativo, ¿no? Porque todos somos un sistema y cuando un terapeuta interviene en una familia entra de alguna forma en ese sistema. No entrando en el sistema, sino generando un sistema superior, por así decirlo, en el cual también él se incluye. El terapeuta que arrastra, como Carlos decía, ¿no? Un poco, él arrastra su propio, no vamos a decir ni siquiera trauma, su propia historia. Sin duda, si no somos conscientes, dejamos huella en la intervención. Mediatiza. Dejamos huella y lo mejor es que seamos conscientes en la medida que podamos. Claro está, porque la humildad tiene que estar ahí. No siempre somos conscientes. Dejamos huella. Entonces, cuanto más variables tengamos en nuestra cabeza o en mente, más fácil es de poder digerirlas, manejarlas y utilizarlas no solo a nuestro favor, sino al favor de las familias, ¿no? Entonces, venimos de una historia. Yo creo que nosotros estamos siempre presentes en sesión. Ojalá, como tú comentas, tipo matriuscas, ¿no? Como algo que engloba y cuida. Pero a veces, si no somos conscientes de esto, y quizás esto es uno de los focos importantes del libro, nos meten dentro de sus dinámicas. Y somos una matriusca más pequeñita, jugando con ellos, ¿no? Y terminamos siendo el padre del padre o el hermano mayor de la madre y cogiendo huecos o roles que no son el nuestro. Y nos perdemos a veces volver al sitio de ser el terapeuta que ayuda, el que tiene que sostener y mantener, el que tiene que manejar o proponer dinámicas mucho más sanas. A veces, el problema es que nos arrastran y somos uno más y no lo somos. Muchos de nuestros oyentes son familias que quizá en algún momento se han planteado que podrían necesitar, bueno, pues que un terapeuta les ayude con una serie de pautas o los dirija como resolver una situación. ¿Cómo podríamos identificar o cómo podríamos definir a un buen terapeuta? Porque muchas veces no sabemos a quién recurrir ni cómo ni si este terapeuta al que estoy acudiendo realmente me está ayudando. ¿Habría alguna forma de baremarlo? Podemos hablar a diferentes niveles. Por ejemplo, ir a las asociaciones, asociaciones de terapeutas, colegios de psicólogos, en el que hay un registro y hay detrás un aval de formación que te puede orientar. Y luego, cuando uno elige a un terapeuta, si bajamos a un nivel un poco más de tu a tú, de cuerpo a cuerpo, de feeling, trabajamos con personas y somos personas. Yo creo que un buen terapeuta es aquel que permite ampliar rangos de libertad, que permite crecer, mira, como tu programa, ¿no? Y que permite darte recursos para empezar a ser como, a mí a veces me molesta esta palabra, pero como más eficaz en el funcionamiento del día a día. Y a veces hay terapeutas que tienen un montón de formación pero les va a ser más difícil conectar y empezar a bailar con familia y ser conscientes de dónde está. Y otras veces no hay un aval tan grande pero hay una experiencia destial detrás que permite acceder, ¿no? A la familia. Se dice que un tanto por cien muy, muy alto de la sanación de una familia o de un individuo tiene que ver con el vínculo, ¿no? Volvemos otra vez al vínculo, a poder conectar con el otro y luego indistintamente de cuál es la corriente teórica realmente esto es lo que termina apoyando, ¿no? Cada uno que se sienta cómodo. Entonces, para mí es importante, ahora que lo dices que es un buen profesional, ¿no? Y quizás el libro va por ahí generar herramientas de supervisión y de autosupervisión. Esto es un continuo en la formación, Uno puede pensar ya está, ya tengo el título, ya tengo un máster o he hecho un curso de posgrado. Yo creo que los terapeutas o los profesionales de la salud necesitamos una formación rápidamente continua, ¿no? Y yo creo que esto es lo que en parte también propone el libro. Es más herramientas, más utilizarte y, bueno, que yo creo que terminar de aprender nunca, ¿no? Pero hay profesionales en que es mucho más importante. ¿Qué podemos demandar de un terapeuta? O mejor dicho, ¿qué no podemos esperar de él? Porque muchas veces seguro que en tu caso, bueno, en cualquier terapeuta te llegan situaciones que dices es que esto no es de terapeuta, esto es de otra cosa. Porque vienen las familias con unas expectativas que no corresponden a ese profesional. Primero, aparte del aval, que no me voy a cansar de decirlo porque me chirría mucho el intrusismo, ¿no? No me gusta. Creo que un terapeuta tiene que tener detrás toda una profesionalidad y un estudio y una rigurosidad que tiene que avalarle esto por ahí. Y otra vez, bajando a un nivel más personal, yo creo que una familia o un individuo no puede esperar que su terapeuta sea su amigo igual chirrío y levanto algunas ampollas. Bueno, es tu opinión, por supuesto, que he preguntado a ti. Creo, ¿no? Mi profesión de unos cuantos años ya, también con mochila, me permite decir. Yo creo que el terapeuta no es un amigo, yo creo que el terapeuta no es un miembro de la familia y creo que esa parte de cercanía y a la vez de profesionalidad podría definir quizás un terapeuta entre otras mil características de generar vínculo, generar sitios seguros, generar situaciones de riesgo, yo creo que esto es importante, ¿no? Y luego saber que un terapeuta tuyo está en supervisión también, que hay otros profesionales, ¿no? Que también están mirándole para que sea un buen profesional y una buena herramienta de ayuda, yo creo que es fantástico. cuando he estado trabajando en familia en algún caso he necesitado llevarlo o más de uno, claro, como que no, poder decirle a la familia mira, estoy en supervisión para poder trabajar mucho mejor con vosotros, para mí ha significado darle mayor seguridad, por supuesto. Carmen Casas, la familia de origen del terapeuta en sesión moviéndonos entre familias, muchísimas gracias. A ti, a ti por esta oportunidad, claro que sí. Hemos hablado del trauma que se hereda con Carlos Pitillas, sobre el papel del terapeuta en una intervención familiar con Carmen Casas y nos queda el tercer elemento, el niño. El mandrato infantil y juvenil tiene muchas caras como nos ha adelantado ya Josep, abuso sexual, físico o emocional, negligencia o abandono, acoso social o familiar, aproximadamente uno de cada cinco menores ha pasado o pasa por alguna de estas experiencias. Josep Toro es doctor en medicina, diplomado en psicología clínica, titulado en psiquiatría, profesor de psiquiatría en la Universidad de Barcelona y además director del máster de psiquiatría y psicología clínica de infancia y adolescencia en la misma universidad. Es el autor de la obra Estrés, maltrato infantil y psicopatología. Josep, ¿a quién va dirigida esta obra y sobre todo cómo surgió? Pues mira, voy a decir algo parecido a lo que comentaba Carlos antes. De hecho, cuando yo pensé en esta obra, lo hice partiendo no del maltrato, sino del estrés, o sea, de la necesidad de actualizar el concepto de estrés que en los últimos quince o veinte años ha cambiado radicalmente, ha cambiado, quiero decir, que se ha incrementado el contenido del concepto, pero a partir de ahí lo que apareció es que el tipo de estrés más importante, aparte de los grandes catástrofes que no entro ahí, el tipo de estrés más importante, más frecuente es el maltrato y el más estudiado, el que tiene más investigación. El interés está en relación, en mi caso concreto, está en relación con la psicopatología, es decir, con el estrés como factor de riesgo o de precipitación de patología mental y por tanto el maltrato como gran concepto de estrés, gran fenómeno del estrés y por tanto como riesgo o precipitante de patología en el niño y en el adulto. Esto lo importa. Entonces, ¿en qué pensaba cuando hacía esto? Pues mira, en psicólogos clínicos, en psiquiatras y en pediatras, básicamente. Por tanto, considero que es un libro que como decía Carlos en el suyo, lo puede leer cualquier persona interesada por el tema que tenga un cierto nivel formativo general pero especialmente para mí es un libro para profesionales. Los datos que recoges en el libro son estremecedores. Durante los tres primeros años de vida es cuando una forma de maltrato, el abuso físico ocurre más a menudo. Golpes, envenenamiento, estrangulación, zarandeos y traumatismos cráneoencefálicos. ¿Cómo es posible que precisamente cuando un niño resulta más tierno es cuando acaba siendo más víctima? Porque se ha estudiado que a menor edad más frecuencia del maltrato. A menor edad más frecuencia de maltrato físico. Sí, de físico. Especialmente el maltrato físico. Es decir, estos son datos que tienen los pediatras en los hospitales pediátricos. No es en términos absolutos, es en términos relativos. Quiero decir, cuanto más bajamos la edad no se dan otros tipos de maltrato. Y por tanto el porcentaje de maltrato que se da a estas edades es así. A ver, yo pienso que esto hay que plantearlo desde otro punto de vista. Y es la existencia de periodos sensibles en el desarrollo. Estos tres primeros años de vida son un periodo sensible para el desarrollo. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que son épocas de la vida en que hay mayor estresabilidad que en otros periodos de la vida y que se pueden producir modificaciones psicofisiológicas que no se van a dar igual en otras épocas de la vida. Pero en última instancia esto no es más que una continuación de lo que ocurre en la vida intrauterina. La vida intrauterina a medida que tal como se recoge se está recogiendo en la investigación de los últimos 10-12 años aproximadamente en la vida intrauterina es también un periodo sensible. Y en este librito una de las cosas que se intentan exponer es la importancia del estado emocional de la madre durante el embarazo puesto que en función de su estado emocional determinadas constantes bioquímicas es decir fruto del estrés de la madre en ese caso concreto pueden estar influyendo en el niño y aumentando o provocando la estresabilidad del niño. Antes se había dicho que los trastornos de la madre por ejemplo la depresión durante el embarazo facilitaba la depresión del hijo posteriormente. Eso es así pero es así a través de los cambios que se producen en función del estrés que está padeciendo la madre durante su embarazo. Y perdón esto lleva a algo para complementar o añadir a lo que comentaba Carlos de la transmisión intergeneracional del maltrato en concreto en el sentido no puramente de que los maltratadores los padres maltratadores pueden maltratar a su hijo los que han sido maltratados sino que si han sido maltratados está claro que tienen unas características psicofisiológicas alteradas por el maltrato recibido es decir han sido estresados y por tanto ya se enfrentan con su propio hijo en la vida intrauterina y después a partir de modificaciones psicofisiológicas que no existirían si ellos no hubieran sido maltratados es decir que hay una transmisión intergeneracional por la interacción personal que se produce entre el padre maltratado y el niño pero además una transmisión fisiológica y además ya que ha salido me parece haber entendido antes la mención epigenética porque estas influencias que se viven en la vida intrauterina y en ese periodo sensible se les considera periodo sensible entre otras cosas porque pueden producir cambios epigenéticos es decir que sin afectar la estructura del gen pueden modificar su expresión es decir su función y a partir de ahí aumentar la estresabilidad que es lo que pone posterior tenemos maltrato el maltrato conecta con el estrés o genera estrés y el estrés deriva en trastorno mental ¿cómo se hace ese último paso? ¿cómo pasamos de un niño estresado a tener un trastorno mental? ¿qué circunstancias se tienen que dar? vamos a ver hay un punto que me conviene aclarar precisamente hablando de maltrato el porcentaje de niños maltratados es el que es son muchos como tú has comentado muy bien las estadísticas nos lo dicen sin embargo los que llegan a hacer una patología mental propiamente dicha son una minoría son una minoría por tanto aquí hay que contar con factores de predisposición y de disposición y con factores de resiliencia o de resistencia es decir un abuso sexual bueno abuso sexual hay mucho el que hay en concreto pero la mayor parte de las chicas por ejemplo abusadas no tienen patología propiamente dicha no tienen etiqueta diagnóstica propiamente dicha pero una minoría sí una minoría sí por descontado que esa es la que se conoce y la que llega a la clínica cuando llega cuando llega porque no siempre llega no siempre llega por tanto las situaciones de estrés y el maltrato lo que hacen es determinar unos cambios unas alteraciones neuropsicofisiológicas que dejan vulnerable al niño o al adolescente a partir de este momento si hay predisposiciones genéticas para una determinada patología influencias ambientales propias de unas determinadas patologías va a hacer esa patología con mucha mayor facilidad que si no hubiera pasado por la experiencia de maltrato aunque fuera o de estrés intrauterino que decía anteriormente porque todo eso es un continuo y por otro lado perdón una de las cosas que en la obra pretende que queden expuestas y claras es que el maltrato como el estrés agudo en general en niños y adolescentes las consecuencias psicopatológicas no tienen por qué manifestarse inmediatamente se pueden y se suelen manifestar en la vida adulta es decir que puede haber un periodo de tiempo silencioso en relación con el trastorno mental propiamente dicho propiamente dicho y la eclosión puede ocurrir a los 20 años a los 25 años o más adelante esto es lo que nos dicen estudios tanto retrospectivos como algunos de los pocos pero importantísimos estudios prospectivos longitudinales que hay hechos en este momento sin llegar a esa enfermedad mental ¿cuáles serían las secuelas de la vida adulta de un niño que ha sufrido estrés en su infancia? Lo más frecuente tanto de manera inmediata como posteriormente es la paraleciación la aparición de sintomatología de ansiedad y depresiva esto es lo más lo más corriente ahora bien cuando se revisa el tema que es lo que se hace la obra no hay ni un solo tipo de trastorno en el que no se haya encontrado algún tipo de investigación que lo pone en relación con el maltrato infantil desde las simples síntomas de ansiedad diríamos vulgares y corrientes hasta la esquizofrenia hasta la esquizofrenia toda la gama puede producirse pero si se producen distintos trastornos es que han influido distintos factores de riesgo o causales si no tendríamos uniformidad claro una cosa son los factores de riesgo que predisponen a que aparezca esa enfermedad y otra cosa distinta son los factores de riesgo que predisponen a que el adulto provoque maltrato existen factores de riesgo que enlaza en cierto modo con lo que nos ha estado contando tanto Carmen como Carlos sí 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 exacto el primero es que hayan sido maltratados ellos esto ha salido varias veces ya en estas entrevistas el primero es que hayan maltratado ellos el segundo es el trastorno mental de los padres esto es así y luego hay factores sociológicos que hay que tener en cuenta las situaciones de pobreza en las situaciones de pobreza aumenta el maltrato porque en las situaciones de pobreza se multiplican los factores estresores pesantes para todos para todos pero aumenta y cosas muy indirectas por ejemplo la malnutrición un ingrediente básico de la pobreza de la pobreza aguda quiero decir eso provoca maltrato en la medida que la gente que vive esta situación no solo está viviendo en una situación de estrés polivalente sino que además esto supone también una serie de cambios biológicos que se viven en los embarazos y resulta que coinciden en negativo con algunos de los cambios que se pueden producir que yo he dicho antes en función del estado de estrés de la madre embarazada quiero decir de su tendencia depresiva etc son muchos los factores que pueden influir en eso y qué huella deja el maltrato porque hemos visto cuál es la huella que deja en la crianza el trauma pero el maltrato qué huella deja en el niño la que yo intento exponer que es la importante es problemas para la salud mental dicho en general esto es lo importante si no hay problemas de la salud mental lo que va a haber sobre todo es memoria del maltrato puede haber memoria del maltrato y por tanto que esto facilite algún tipo de desadaptación pero cuando por ejemplo el maltratador llega a convertir el maltratado perdón llega a convertirse en un maltratador en el momento que lo hace emocionalmente no está bien es decir está sufriendo no está no está normal en absoluto por tanto el que haya síntomas de desadaptación y como he dicho antes pequeñas manifestaciones leves manifestaciones de ansiedad eso es corriente y de manera inmediata incluso en el maltrato ahora para que se produzca psicopatología propiamente dicha se necesita la intervención de otros factores pero eso sí que es la huella máxima que ya que preguntas por huella la huella máxima la huella masa es estar con un trastorno mental pero nunca será perdón pero nunca será exclusivamente por el maltratado tienen que darse todos esos otros elementos que generan ese caldo de cultivo si el maltratador ha sido maltratado ¿cómo rompemos esa cadena? ¿cómo rompemos ese círculo? ¿solamente con terapia? o no tenemos otra cosa en manos que la intervención fíjate que esto si hablamos en términos de prevención significaría que una persona que ha experimentado maltrato infantil y que va o pretende ser padre o madre convendría que esto lo consultara que lo consultara con un profesional ¿por qué? porque va a poder funcionar bien en su embarazo la madre y con sus hijos si antes o si complementariamente o paralelamente se nos garantiza o se le garantiza a ella que está bien porque si no está bien emocionalmente mentalmente lo que requerirá es una ayuda terapéutica para ponerse al día es decir que si se lo ha pasado muy mal por su maltrato y está muy afectado es imprudente en la práctica es imprudente aunque por supuesto que lo puede hacer y lo hace es imprudente que se ponga a a a procrear y a educar sin haber mejorado o solucionado su problema personal estrés y maltrato infantil y psicopatología muchísimas gracias Josep Toro una delicia haberte escuchado muchas gracias Paloma Boris Sirulnik uno de los más prestigiosos neuropsiquiatras especializado precisamente en el tratamiento de niños traumatizados afirmaba que un trauma que aísla a un niño durante mucho tiempo desgasta su alma y entonces el apego se extingue el caos la falta de una estabilidad efectiva y el desgarro repetido de los acontecimientos anestesia su afectividad y eso le permite en el fondo sufrir menos para un niño pequeño la violencia es una experiencia abrumadora incontrolable y telibre y sus efectos emocionales pueden permanecer toda la vida el trauma se interioriza y se apodera de nosotros no pudiendo empatizar con el prójimo esos niños con trauma se hacen adultos y forman familias que a su vez heredan su trauma hoy en Crecer con Paloma Hornos hemos investigado sobre los traumas los propios los heredados y los producidos de la mano de Josep Toro hemos descubierto que el estrés es una forma de maltrato con consecuencias devastadoras en nuestra salud mental que el maltrato se convierte en el maltratado se convierte en maltratador porque aquellos que quien más tendrían que velar y querer despertarle de sus propios fantasmas pues resulta que sufren que sus propias heridas se abran y a ese mundo del daño que se hereda nos hemos asomado con Carlos Pitillas y cuando el sistema familiar se tambalea o se pone patas arriba la solución está en buscar ayuda de un terapeuta que nos enseñara a recuperar ese vínculo que nos une como a lo que hace compasión sin duda y entrega a Carmen Casas gracias Josep Toro Carmen Casas y Carlos Pitillas por acompañarnos en esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana solo podemos dar aquello que llevamos dentro quizá sería buena cosa que revisáramos de vez en cuando aquello de lo que estamos llenos hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Palomón de la mañana